Primero lo primero. Técnicamente lo que nosotros hemos visto hasta ahora son diferentes tipos de anomalías de áreas específicas del sistema nervioso central, sobre todo parte cortical y estructuras profundas, algunas patologías también neurodegenerativas. La gran mayoría de las patologías que nosotros hemos hablado hasta ahora no han tenido un componente espinal importante o prominente, sino que por lo general han sido side symptoms. Por ejemplo, cuando hablamos de las malformaciones de Kiari que habíamos mencionado, el tipo 1 que está asociado a seringomiel y ahí hablamos un poquito de patologías espinales, cuando hablamos de los diferentes tipos de segmentos vertebrales, cuando hablamos de los tractos. Entonces, vamos a ver, miren aquí nosotros tenemos varias patologías. Cada patología, como ustedes pueden ver, tienden a afectar diferentes segmentos específicos. Por eso es que nosotros anteriormente hablamos de los fundamentos generales respecto a la ubicación general de los tractos de interés, porque si nosotros tenemos eso pendiente, es bien fácil uno poder predecir más o menos cuáles son cuáles son las presentaciones dependiendo de los segmentos afectados. Como siempre, uno agarra aquí. Tengo que buscar un... Tengo que buscar un... Tengo que buscar un... Tengo que buscar un asunto de esto, porque aquí no... Ah, mire que chulo. Lo único malo es que nosotros somos del 1 al 6. Ok, entonces vamos a probar. Genérate. 1, 2, 3, vamos a ver. 3. 1, 2, 3. 3, Rosana. Rosana, pregunta salvada. Si tú mira esta imagen que está ahí. Mira si manta. atendiendo a la estructura que tú estás viendo acá en el corte espinal, ¿a qué segmento medular debería corresponder este pedazo de medula? ¿Al drásico? ¿Por qué? Porque tiene los dos bracitos ¿Qué es la imagen? ¿Cómo se llama esos dos bracitos? Yo no me he aprendido a dar un brazo ¡Ay, Dios mío! Claro, porque para mí es tu brazo, es tu brazo, es tu brazo hasta laterales Lo que pasa es que tú le dijiste los bracitos cuando tú lo aplicaste, yo me quedé con los benditos brazos Eso pasa, pero está bien hasta laterales, cada vez que nosotros vemos hasta laterales, son sugestivos principalmente de segmentos de brazos Apophysis Transpers Ah, no, es la de arriba La que son Apophysis Transpers Las Apophysis Apophysis tú lo ves en hueso no en maduro Ah, ok, yo En hueso Cuando tú tienes aquí Aquí te sería Apophysis Transpers Pero eso ya es una estructura Oseo Oseo por afuera Entonces, miren Spinal Muscular Atrophy Claro que nosotros estamos viendo acá Los segmentos principalmente afectados son Las astas anteriores Si nosotros, como siempre Agarramos y dividimos aquí La medula es una porción anterior y posterior Ya nosotros vimos que En los segmentos centrales Las partes anteriores Se encargan es de Motor Y como estamos hablando Ya nosotros ayer hablamos De lo que era Motoneurona superior De lo que era Motoneurona inferior Superior Cortical Inferior Segmento medular Entonces, aquí estamos Afectando la motoneurona Inferior Entonces, si nosotros Tenemos que revisar Absolutamente nada De lo que está aquí Ya sabemos que En Spinal Muscular Atrophy Hay un Problema degenerativo En las astas anteriores Que causan Disruption De las vías motoras Y como estamos afectando A la motoneurona Inferior Ya nosotros sabemos La constelación Que vamos a encontrar Parálisis Tipo Flácida Fasciculaciones Nosotros vimos un cuadro Donde decimos La diferenciación Entre Las afectaciones Motoras Superiores Inferiores Eso era lo más Importante De ese cuadro De que de manera General Si usted tiene Afectación motora Superior O inferior Usted está afectando La habilidad De utilizar Correctamente Grupos musculares Sobre todo Los que están Afectados Ahora La constelación De sintomatología Que se presenta Pese Al déficit motor Es lo que nos dice A nosotros Donde buscar El problema Son spina Muscular Atrofi El nombre El nombre Bien Bien Sugestivo Que si es importante Que sepan La etiología Es clásica Y como siempre Patrón de herencia Hay diferentes Hay diferentes tipos Para su suerte Regularmente Cuando hablan De esto Lo que nos preguntan Es O cuál es El patrón De herencia O Cuáles son Cuáles son Las alteraciones Más comunes O A seleccionar Cuáles son Los segmentos Afectados Ese Alguien Alguien recuerda Lo que era SNRNP Uuuh Eso lo digo En bioquímica Small Nuclear Ribonucleoproteins Proteínas Eh Espérate Small Núcleo No sé Cómo Español Pero Small Núcleo Ribonucleoproteínas Eh Pequeñas Nucleares Saber La causa El patrón De herencia Y el patrón General Miren Tienen que tener Un pequeño cuidado En las patologías Espinales Tienen que estar Muy 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 Pendientes De si lo que Se desarrolla Es simétrico O asimétrico Simétrico Como imagino que ya Ustedes saben Es que si nosotros Dividimos en dos secciones Iguales A la mitad Donde quiera Que tú tengas Afectación De un lado Va Eso va A significar Que del otro lado En la misma posición Vamos a tener Afectaciones Que significa Que spinal muscular Atrophy Usted tiene que pensarlo En una persona Que desarrolla Si desarrolla Por ejemplo Déficit motores En el brazo derecho También lo va a tener En el brazo izquierdo Si lo desarrolla En el pie derecho También lo va a tener En el pie izquierdo Ahora en adelante Cada vez que ustedes Vean una persona Que no tenga Ningún Que sea joven Que no tenga Ningún tipo De antecedente De stroke Que los hallazgos Sean de motoneurón Inferior Que pierden La movilidad La fuerza muscular Que se desarrolla Atrofia Fasiculaciones Que hay alteraciones Que hay disminución De los reflejos Tendinosos Y sea de manera Simétrica Tenemos que pensar En spinal muscular Atrophy A mi me parecen Bien útiles Las imágenes Acá Bastante útiles ALS ALS O también llamado Logating disease Lo mencioné En estos días Como una de las Únicas patologías Donde ustedes van a tener Por ejemplo Miren acá En spinal muscular Atrofia Ustedes solamente Van a tener Manifestaciones De lower motor neuron Pero en amiotrofia Lateral sclerosis Ustedes van a tener Aparte de Lower motor neuron Euron También van a tener Upper motor neuron Findings Importante que sepan Como siempre Cuáles son los Segmentos afectados Pero más importante Que eso Es lo siguiente Miren Amiotrofia Lateral sclerosis Considérenlo Una patología Motora Pura No hay Afectación Sensitiva También Es una patología Que tiende A tener Simetría Aquí nosotros Teníamos los Espinotalámicos Bueno Aquí Espinotalámicos Laterales Espinotalámicos Anteriores Aquí Aquí nosotros Teníamos Habíamos hablado De que Principalmente Cuando hablamos De medula Nosotros dividimos Los tractos En ascendentes Son sensitivos O en descendentes Y Motores Nosotros Habíamos hablado Aquí estaban Los Como mencioné Los Espinotalámicos Laterales Y anteriores Y posteriormente Nosotros habíamos Mencionado Los Córticos Córticos Espinales Tanto Laterales Como Anteriores O sea Aquí nuevamente Solamente Tenemos Miren el nombre Tractos Córticos Espinales La información Baja O sea Que es motora Aquí Nosotros Hemos mencionado Espinotalámico Espino De la Espina Hacia Tálamo Va para arriba Tálamo Información Sensitiva Nuevamente Tenemos Otra patología Donde la Principal afectación Es Motora No hay Afectación Sensitiva Como Mencioné Vamos a Tener Característica De dolor De De Déficit Motores De arriba Y de abajo Oigan bien Vamos a Vamos a hacer un dibujito En el Loggering Decide Más común En hombres Y miren Cuál es el patrón Cada vez que usted ve a una persona Que tenga Vamos a decir En el brazo derecho Desarrolle Una Un flaccid Parálisis Los reflejos Estén Disminuidos Haya Fasiculación Ese es Aquí Sería Brazo En el Arm Derecho En ese mismo paciente Oigan bien En el otro lado de la mano Ustedes van a tener Una Parálisis Espástica Van a tener un aumento De los reflejos Todo lo contrario O sea En una mano Tú vas a tener Lower motor neuron Como que el daño estuvo Aquí en los segmentos medulares Y en el otro En el otro brazo Tú vas a tener Lesiones sugestivas A corteza motora Es un paciente Nuevamente Que no tiene historia Ni findings De stroke Ni nada Tienes Los dos tipos De déficit Aquí yo utilicé Un brazo Y otro brazo Pero puede ser Un brazo con una Y un pez con otro O pueden ser los dos pies En el mismo fashion Que describí Aparte de eso Aparecen los llamados Síntomas vulvares Que hemos mencionado En varias En otras ocasiones Con miastenia graves Con múltiple esclerosis Donde aparece Problemas para articular Tisartria Problemas para tragar Diplopía y parálisis facial Bueno Regularmente Eso era lo otro Que le iba a decir Aquí Regularmente No hay alteraciones De los pares craneales Lo que sí aparece Es algo Que es Atrofia de la lengua Cada vez que ustedes Vean alteraciones Visuales O De algún par craneal Eso es Más sugestivo De múltiple esclerosis Aquí es Solamente Área motora Que vamos a atacar Principalmente Uno de los problemas Más grandes Que desarrollan Complicaciones En enfermedad De loberio O amiotrofilateral Esclerosis Es que con el tiempo Los segmentos Motores Que se encargan De dar Inervación Al diafragma Que ustedes saben Que es el músculo De la respiración Se van a pique Y si se van a pique Por más que usted Quiera respirar No va a poder Se mueren Asfixiados Tarde o temprano Conectarle Un respirador Lo más importante Que tienen que saber Acá es El patrón Cada vez que vean Un patrón mixto Y sea hombre Sobre todo No lo piensen Amiotrofilateral Sclerosis Nuevamente Fíjense Toda la sintomatología Que hemos hablado Es motora No hay involvement De pares craneales No hay involvement Sensitivo Por ningún lado Cada vez que ustedes Vean En pocas Miren En pocas palabras Cada vez que ustedes Vean Una persona Que tenga Alteraciones Motoras Puras En diferentes Segmentos Del cuerpo Que no tengan sentido Piensen en Amiotrofilateral Sclerosis Superoxiodismutase ¿Se acuerdan Donde fue Que nosotros Lo vimos Lo vimos En bioquímica Superoxiodismutase Era uno de los Complejos enzimáticos Que se encargaban De controlar Los radicales libres Es importante El daño Que se ocasiona Aquí es principalmente Secundario A la incapacidad De controlar De controlar Radicales libres Por ende Ocurre daño Neuronal Temprano Como yo Les he dicho En diferentes ocasiones Yo Difícilmente Ustedes me ven A medica Oiga Tratamiento 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 Amiotrofilateral Sclerosis Técnicamente No tiene Tratamiento El único Que existe Ahora mismo Es Rilusor Y no es Ni siquiera Un tratamiento Es sencillamente Que disminuye La progresión De la patología Cada vez Que usted Suspeche Amiotrofilateral Tratamiento 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 De una vez Eso no se Piensa De esto Nosotros habíamos Hablado De Adam Kiewicz Miren Que es lo que Nosotros estamos Viendo acá Literalmente Nosotros tenemos Afectación Completa Cuando usted Ocluye La anterior Spinal Artery Usted Literalmente Causa Infarto De todos Los segmentos De todo Lo que no Sea Coluna Posterior En poca Palabra Significa Que usted Va a tener Una persona Que siente Pregunta Salvada Miren Por qué Tan importante Aprenderse Los segmentos Nosotros Aquí tenemos Vamos a ponerlo Aquí Espinotalámico Lateral Espinotalámico Anterior Aquí vamos A tener Entonces Los Corticoespinales Lateral Y anterior Hasta Suerda Laterales Anteriores Y posterior Aquí llega Información Sensitiva Aquí llega Información Sensitiva Todo esto Es motor Aquí se supone Que llega Es Información Relacionada Principalmente A Pen and Temperature Y aquí Se supone Que lo que Baja Es Información También Motora Hablamos Hablado Sobre todo En el Aterior De Algunas Habilidades Motoras Como Coordinación Entonces Cuando usted Tiene Infarto De Todo Este Segmento Usted Pierde La Capacidad De Transmitir La Información Sensitiva Primero De Recibir Información Sensitiva General Desde Desde Donde Está La Lesión Hacia Abajo Usted Pierde También La Capacidad De Transmitir La Información De Pen and Temperature De La Lesión Hacia Abajo Y Déficit Motor Global Ahora Como Nosotros Vemos Los Segmentos Posteriores Que Llevan La Información De Propiocepción Presión Profunda Propiocepción Profunda Vibración También Queda Intacta Le había Mencionado Que Regularmente Cada Vez Que Ustedes Ven Este Tipo De Lesiones Tienen Que Pensar Es En La Arteria De Adam Kiewicz Y Le había Dicho Que Regularmente Esto Parece Como Una Complicación De El Abordaje De Aneurismas Abdominales Cuando Se Hace Cirugía Para Coilear Para Ocluir Para Para Evitar Rupturas Taba Duzales Lo habíamos Mencionado En Micro Pero No Lo Habíamos Visto En Detalle Como Yo Le Dije En Ese Momento Miren Lo Vamos A ver Más Adelante En Neuro Creo que Nosotros Estamos Vendo Aquí Totalmente Lo Contrario Lo que Tenemos Es Afectación De La Columna Posterior Únicamente Entonces No Vamos A Tener Problema Con El Manejo De Penal Temperature Vamos A Tener Problema Con Las Unidades Motoras Lo Que Vamos A Tener Disruption De Propiocepción Vibración Algunos Tratos Exitivos Y De Más Tal vez Dorsal Es Una Complicación De Sífilis Terciaria Y Regularmente Los Hallazgos Más Prominentes Van A Ser Pues Pérdida Sensitiva De Los De Los Segmentos Que Mencionamos Anteriormente De Miembros Superiores Inferiores Vamos A Encontrar Aparte De So La Pérdida Sensitiva Según Los Tractos Y Lo Otro Es Hay Algo Llamado Shooting Pains Aparecen Unos Dolores En La Parte Posterior Que Supuestamente Se Refieren A La Inflamación De Los Tractos A Los Segmentos Que Todavía Están Viables La Inflamación Segundaria Ocasiona Dolores Nosotros Indirectamente Hablamos De Algunos Hallazgos Que Podíamos Encontrar Cuando Tenemos Alteración De Los Tractos Posteriores Nosotros Hemos Hablado De La Prueba De Romber Y Vimos Que La Prueba De Romber Hace Un Assessment Entre La Capacidad De Mantener La Postura Luego De Quitar Los Estímulos Visuales Tú Puedes Mantener La Postura La Postura Se Mantiene A Través De La Propecepción Y La Propecepción Nosotros Lo Logramos A Través De Dos Vías Uno Los Tractos De La Columna Posterior Que Llevan Esa Información Directamente A Cerebelo Y La Segunda Es Los Ojos Si Tú Tienes Alguien Parado Con Abiertos Y Tiene Una Posición Recta Adecuada Y Posterior A Eso Tú Le Dices Cierra Los Ojos Y Agarra Y Se Cae Por Un Lado Sobre Todo Si Tú Lo Tambaleas O Algo Eso Significa Que La Columna Que Hay Afectación De La Columna Posterior Y Que Se De Compensada Por La Visión Mientras Tenga Los Ojos Abiertos No No Hay Cuando Lo Cierra Y Ahí Es Donde Entra En Juego La Prueba De Romba Prueba De Romba Habla De Cerebelo Y De Columna Posterior Sobre Todo Ya Hemos Hablado En Diferentes Ocasiones Ceringo Miela Lo Mencionamos En Estos Días Que Se Desarrollaba Una Especie De Cavidad Cística Que Se Expandía Que Afectaba Principalmente A Los Tractos Espinotalámicos Anteriores Porque Habíamos Dicho Que Perdón Que Los Tractos Espinotalámicos Tanto Laterales Como Anteriores Se Decusaban Por La Parte Anterior De Justamente Por Delante De Las Astas Anteriores Entonces Aquí Estamos Desarrollando Una Cavidad Cística A Mediado Que Crece Comprime Los Tractos No Permite La Decusación Y El Flow De La Información Sensitiva Ya Hace Un Mencioné Que Estaba Vinculada Con Arnold Kiari One Ya Habíamos Mencionado Que La Característica Principal Cuando Hablamos De Arnold Kiari De Cuando Debíamos Sospechar De Siringo Miele Era Cuando Teníamos Una Persona Que Teniendo En Cuenta Que Regularmente En Los Segmentos Cervicales Donde Suele Saler La Cavidad Quística De Que Usualmente Se Des Salía O Se Lo Que Se Desarrollaba Asintomatológicamente Era Una Disminución Del Pain Temperature Y Parte De La Sensibilidad En Los Brazos En Los Dos Brazos Superiores En Los Dos Upper Lins Bien Característico Eso Aquí Nosotros Hemos Hablado Un Viaje Aquí Subo Combine The Generation Of The Spinal Core Y Aquí Nosotros Estamos Viendo Los Tractos Afectados Estamos Viendo Nuevamente Columna Posterior Y Y Aquí Estamos Viendo Los Tractos Mira Aquí Hay Afectación Realmente De Tres Sistemas De Tractos Dos Que Nosotros Los Vemos Acá Están Los Laterales Córtico Espinales Tracts También Están Afectados Los Espinos Cerebelosos Y Columna Posterior Desde Bioquímica Nosotros Estamos Hablando De Esto Yo No creo Que Tenga Mucho Que Hay un Caso De De Eso Pero Tenía El Hemograma Normal Solamente Tenía No Tenía Un Una Macrocitosis No Tenía Ni Megaloblástica Yo Te Pregunto ¿Cómo Eso Es Posible? Eso Eso Lo que Te Pregunto A Eso Que Me Quiero Referir Porque Yo Pregunto Primero Pero Yo Estoy Prendiendo Mi Pregunta Yo Estoy Prendiendo Mi Caso Por Hacer Esa Pregunta ¿Y Dónde Te Sabes Tú Tienes Que Sabes Por Eso Que Te Pregunto Porque Todo El Mundo A ver Esa Repuesto ¿Cómo Tú Puedes Tener Civil Como Combined Un Es Suba Que Combined Generation Of The Spinal Core Y No Tener Hallargo De Anemia Megaloblástica Pregunta Si Está Ocasionado Por Eficiencia De B12 ¿Cómo Es Posible Que Tú Tengas Los Daños A Los Tractos Pero No Tengas Ni Hyper Segmental Neutrophil Ni Un BCM Mayor Mayor A 100 Fentolito ¿Cómo Es posible Eso? Bueno Estamos Hablando De Taves Dorsalis Si no Tiene Que Ver Con Vitamina Pero Estamos Hablando De Deficiencia De De B12 O sea Si Tú Tienes ¿Cómo Tú Desarrollas Esto Por De 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 B12 Pero No Los Síntomas De Anemia Eso Es lo Que Pregunto En El Caco Porque Hay niveles Elevados De No 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 Esto Me está Grabando Oh Oh Violencia No 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 Después Está No 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 Pero La Pregunta Que Yo le estoy Haciendo Es Es De Utilizar El Coco Por si Acaso No Eso No Va Escrito Por Folato Difícil No Porque Estamos Hablando De B12 No De Folato Y Si No Tuviéramos Sistema Nervioso Fue Rafael Que A mi Me Me Salió Una Pregunta Asimismo De Ese Caso De Subacute Combined Degeneration Pero El Hemograma Lo Único Que Tenía Era Una Ligera Anemia Pero El BCM Estaba Normal Imagínense Que Este Normal Es Posible Entonces Yo Pregunto ¿Cómo Di O ¿Por qué No Debe Sorprenderle Bueno Que Una Persona Comience Una Terapia De Vitamina Va Recuperar Vitamina Pero Los Daños Neuronales Van A dar Más Para Recuperarse O sea Mielinización Hasta Sin Tener Tratamiento De Vitamina Que Tú Comienzas A Come Bien Ya Ya Los Daños Neuronales No Son Reversibles Oh Es Verdad Oye Cinco Minutos En la esquina Si No Dame Diez Pero Si Precisamente Es así De Sencillo Esto No Es Reversible Esto Después Ya No Importa Lo Que Tú Haga Te Embromate Pero Tú Puedes Revertir La Anemia Porque Constantemente Está Esa Médula Sacando Reticulocito Para Posteriormente Madurar Ese Arbiciso No Tienen Que Sorprenderse De Algo Así Porque Y Eso Era Un Fact Que Estaba En Bioquímica Lo Que Como Le Dije Aquí Les Dan La Información Fragmentada Y Ahí Para Antes Se Supone Que Ustedes Son Súper Gente Que Pueden Como Acordarse De Esos Cross Reference Pero Eso pasa Miren Caudequina Nosotros Vamos a Dejar Aparecer El Diferencial Entre Caudequina Y El Otro Y Conos Medular Que Es Caudequina Versus Conos Medular Y Síndrome Es Un Verso Importante Miren Aquí Es 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 Lo mismo Cas ¿Qué Tú Dices? Poliomielitis El Poeta Que Poliomielitis Y La Se Parece Mucho A Los Versos Realmente Se Parece Muchísimo La Diferencia Que Tú Vas Tener Prodromo Aquí El Otro Tú Por eso Fue Que Le Dije Cuando Ustedes Vean Esta Vaina Y No Haya Fiebre Ni Nada Y El Tigre Bien Y Nada De Nada Piensen Eso Pero Si Usted Ve que Le Dicen Que El Tegre Estaba Tos Y La Lomielitis Y La Edad También Que Está Como Es Que El Spinal Muscular Atrophy Como El Congénito Se Ve En Niño Chiquito Newborns Que Esto Se Desarrolla Ya Uno Tiene Sus Años Si Con Esto No Necesariamente Chiquito Pero Puede Pasar Como Dice Floppy Como Dice Floppy A Lo Que A Lo Quiero Referir Que No Se Sorprendan Si Le Ponen Alguien De 16 18 Años Que Comience A Presentar Esto Porque Miren Que Lo Que Pasa Como Mencion A Es Spinal Muscular Atrophy Es Da Por Son Muchas Mutaciones Que Dan La Patología Entonces No Se Mucho Del Todo De La Eso A Que Me Refiero Ok Entonces Se Parece En Poli Melitis También Hay Que Hacer O Sea Énfasis Si El Paciente Está Vacunado O No También Hay que Hacer El Medio De Entrada Que Es a Través De Vía Oral También El Tipo De Virus Si Es Encapsulado No Encapsulado Visto Que Salen Preguntas Así ¿Verdad? Claro Y El Tipo De Virus Y RNA El Tipo Si Ajá Todo Eso Es Un Cáncer Yo he visto Que Que sale Todos Los Síntomas De Poli Melitis Y Tú Contentísimo Cuando Va La Pregunta Encapsulado No Encapsulado A 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 Hace Muy Difícil A 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 en su lado yo creo que el micro no va a tener que estar repasando eventualmente creo que iba a ser con mi vida ah sí, Carlin, una pregunta que tú eres pasante Carlin tú te acuerdas de los tipos de vacunas de polio yo debería saber no eso ay los limones bueno, esa gente se murió el limón le voy a llevar a mi sobrero para allá, Carlin ¿cómo va a ser? recuerda que la vacuna eran dos eran Sabin y Salt ¿cómo? que Salt, Sabin eran Sabin y Salt que la Sabin era viva así mismo, viva estaba viva y una atenuada y que Salt que tenía acá la atenuada la muerta esa está jodida la atenuada la atenuada de Sabin o sea, viva atenuada viva atenuada y la Salt es la muerta recuerden que la Salt es inyectada y Sabin es oral y también ah, bueno yo creo que tú lo dijiste ya que esa la viva oral es mejor porque todo el que está en la casa como que crea resistencia todo el que coma pupú va a estar todo el que coma pupú va a estar ahí en esa casa no se puede lavar la mano claro ahí ahí sí ¿cómo que le llaman eso? efecto de rebaño efecto de rebaño que no es el del que se está hablando a otro pero en fin ¿qué es lo que iba a hacer con mi vida? nada poliomelitis ustedes saben una infección del sistema nervioso central tipo no meningitis por lo tanto van a haber cambio en el el CSF no me vuelve loco con eso porque vamos a hablar de meningitis vamos a ver los diferentes patrones dependiendo de de los diferentes tipos de agentes de insultos que pueden suceder y nada todo el mundo conoce poli tú sabes que te mueres porque lo mismo parálisis tú pierdas la porción motor a diafragma y te mueres como le dije ¿qué es lo que tiene que tener aquí? el prodromo cada vez que ustedes vean una gente que tenga una enfermedad viral general le da una fiebre una cosa súper general así síntomas constitucionales y después comienza a tener problema motor por la humilitis sobre todo si no la han vacunado o no se sabe la historia de vacuna o es una persona que tiene de estas patologías donde no se desarrolla correcta respuesta a vacunas sobre todo muerta eso no sé o también una paciente que tenga una enfermedad como esta enfermedad la que tú no creas severe combined eso mismo combined immunodeficiency whisky también eso pasa en brutón agama globulinemia son pacientes que tienen de poor development vaccine response tienen que tener cuidado con polio cada vez que uno piensa en una patología que puede detectar al cambio sencillo lo que piensa es que para diagnosticar casi una punción en poliomelitis es garganta y pupú ahí es donde se hace la prueba por si acaso para que no le pongan un polio salvaje y le preguntan como como lo diagnosticamos y diga ah lumbar puncture tú ah pero eso afecta aquí punción lumbar no pupú o boca miren brown lo he mencionado como 10.000 veces verdad una pregunta tú que hablaste de la vacuna del polio hay una complicación yo creo de cuando es la vacuna como que esto hasta vio oral ninguna de hecho eso es como que no es que bueno si tú tienes si tú tienes inmunosuprimido te jodiste verdad eso es una contraindicación de la oral que no le puede dar a personas inmunosuprimidas porque te puede dar la patología como las atenuadas pero pero sí me parece que también con polio puede pasar una complicación parecida a la de a la de misles y a la de rabies eh creo que iba a decir a mí yo estoy viejo yo no me acuerdo la cosa un bendito don eh ah sí eh brown sequer como le dije eh estoy pensando porque hay algo no me acuerdo como que se llama la de yo sé cuál es la lo que tú mencionas de polio eso fue eso 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 de los statements más comunes que utilizan esta gente los chuceros de aquí lo que le llaman anti-vax eso es como polio y atrogénico algo así exacto eso te iba a decir que cuando tú vacunas hay cierto riesgo pero es como menos de un por ciento de que tú desarrolles polio cuando tú da la viva atenuada o sea es un riesgo de tú inocular la enfermedad sin tener nada de que ¿cómo se llama esto? eh sin tener ningún tipo de problema inmunológico ni nada de eso era como uno o dos por ciento pero que no se la pone tiene 99 es el problema esa es la lógica que es un riesgo pero a largo plazo es menor riesgo que no ponerte creo que mucha gente no entiende ahora yo también entiendo que es medio chicle que tú te vayas a vacunar y llegue paralítico a tu casa tú sabes pero no pasa de la vida el que le tocó le tocó exacto eh déjame ver déjame ver creo que tenemos nuestro déjame tú sabes que yo voy a hacer me gusta esta cara yo voy a hacer yo la hago ahorita un sticker me gusta se ve bien una cara sin boca era un gel perfecta no si mira si cara chiquita no es broma se ve que tranquila claro no tiene boca no habla ahí es paralítica o sea que no ven broma mucho tampoco después pega su jarro caliente y me clava ya lo sabe que fuerte pero nada en la vida el brand seco el brand seco era una patología traumática imagínense que esta esta señora ella era muy mala antes ahora ella buena pero era mala y se encontró un tigre de eso que que creen que el sexo femenino a omega a omega que creen que el sexo femenino es un objeto o que si tú le tienes una pokebola una mujer y la coge como que ella estuda para siempre entonces el tigre se dio cuenta de que no le estaban saliendo los planes y que la tipa estaba por ahí y nada violencia le mandó no sé un machete vamos a decir que te la espalda de ella este es bueno la conjunción de las apofisias espinosa y bueno el machete entró por aquí él lo tiró cuando el machete entró lo que hizo fue que cortó acá ocasionó una hemisección del plano medular entonces bronce cual síndrome es bien interesante porque nos ayuda a nosotros a entender un poco más de la distribución de las fibras en el sistema nervioso central si yo agarro miren aquí al nivel del ombligo si yo agarro aquí al nivel del ombligo y secciono esto parto la médula en dos corto la comunicación y afecto sobre todo en este lado la parte derecha lo que yo voy a ver es lo siguiente primero estoy afectando la porción motora ¿qué sucede? la porción motora nosotros lo vamos a ver reflejado de dos maneras donde ocurre el daño medular eso es correspondiente a un daño de motoneurona inferior porque yo estoy causando daño en este nivel a las a los músculos que tenían función motora ¿qué sucede? debajo de ese segmento medular lo que yo voy a desarrollar es signos de motoneurona superior ¿por qué? porque en este punto miren la motoneurona inferior de cada segmento no es así pero para que tengan una idea ¿ustedes se acuerdan de los dermatomas? cada sección muscular y cada sección de piel ya sea sensitivo o motor cada grupo muscular está inervado por un segmento medular si usted secciona rompe un segmento medular en el nivel del segmento usted va a tener lobo motoneuron porque usted daño las fibras que salen de ese mismo segmento y que inervan a ciertos grupos musculares ahora como de ahí en a debajo de abajo lo que se están es por ejemplo miren vamos a decir aquí cuadriceps femoral vamos a decir que las fibras nerviosas motoras del cuadriceps femoral salen por aquí como yo no dañé aquí las motoneuronas inferiores están intactas pero como yo interrumpí el tracto córtico espinal los signos que yo voy a desarrollar son de motoneurona superior porque yo interrumpí el tracto no dañé a la motoneurona superior pero cuando tú tienes daño medular en el nivel del daño medular tú vas a tener lower motoneuron pero de ahí en a debajo todo va a tener upper motoneuron en poca palabra del mismo lado donde ocurrió el daño ahora del otro lado como ven del lado contralateral lo que vamos a tener es pérdida de pain y temperature principalmente la razón de eso es nosotros mencionamos ahorita que aquí tenemos los tractos espinotalámicos y que los tractos espinotalámicos se decusaban por la parte anterior que sucede la decusación de los tractos espinotalámicos ocurre un nivel por arriba de donde se recoge la información por ejemplo vamos a decir este segmento de piel o mejor dicho este segmento de piel los tractos espinotalámicos no se decusan aquí arriba en la azotea se decusan desde que traen la información un segmento medular hacia arriba se decusan al otro lado se decusan abajo a diferencia de los otros tractos tanto los sensitivos como motores que se decusan a nivel cervical o aquí arriba delante de las pirámides por eso es que si yo secciono esta mitad me voy a llevar la información proprioceptiva me voy a llevar la información motora de este lado pero me voy a llevar del otro lado la información de pain temperature porque esa cruza para este lado al nivel medular fíjense que justamente al lado del nivel medular donde ocurrió el daño no hay afectación del pain and temperature porque los tractos espinotalámicos que llevan esa información no se decusan al mismo nivel sino por arriba por eso es que nosotros estamos viendo que el daño fue aquí y el déficit sensorial es un segmento medular más a debajo lo importante de Brancet es precisamente eso que nos permite a nosotros entender mejor cómo se distribuyen los tractos dónde ocurren las decusaciones cuáles son las implicaciones de usted dañar directamente la motoneurona inferior y cuál es el impacto que tiene en su trayecto dañar los tractos motores entonces Jordano me escucha bien ok entonces solamente para retroalimentar y recordar las los tractos motores se decusan en arriba básicamente en la pirámide sí y entonces los sensitivos se decusan en el mismo lado ok claro depende de qué tipo de sensitivo ok lo único los sensitivos también se decusan para acá arriba aquí es lo único que se decusan a nivel medular son los espinotalámicos decusation para que lo vean ven acá decusation vamos a decir si hay una imagen que presente todos los tractos mejor no 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 bueno miren ustedes saben que tenemos tratos ascendente y descendente miren por ejemplo acá por delante de la pirámide es que se decusan los tractos o sea si esto es cerebro izquierdo nosotros vamos a terminar controlando parte motora derecha entonces corteza como se llama corteza motora como ustedes ven acá cuando se decusan los tractos realmente me parece que la proporción es como 80 80 20 90 10 hay parte que se queda del mismo lado pero la gran mayoría va a ser del lado contralateral estos son tractos descendentes ahora si nosotros hablamos esos son los rugos espinales y los retículos espinales yo lo conozco como tractos motores descendentes pero lo mismo lo único que más se va a dar miren acá miren acá en el caso de los sensitivos no se decusan a nivel de las pirámides se decusan es un poco más debajo en la medula oblonga pero ya ocurre la decusación también a nivel del sistema nervioso central ocurre arriba en la azotea ahora decusation tracks vamos a poner destino para la vamos a ver vamos a ver ajá miren aquí de hecho agua no miren aquí aquí se genera el tracto de hecho no me gusta cómo está aquí tengo un temperature necesito que me enseñe a nivel medular o sea tú estás hablando de las decusaciones sensitivas y de las decusaciones motoras a nivel del lo que yo le estoy enseñando es que la decusación de las unidades motoras ocurre por delante de las pirámides o sea en sistema nervioso central lo mismo pasa pero de manera ascendente con la decusación de los tractos sensitivos que ocurre es arriba se llaman fibras arcuartas que inclusive se encuentran posterior a las decusaciones motoras de las fibras arcuartas internas si no me equivoco sinceramente no es puta idea o sea literal porque yo esto me aprendí porque tenía que aprendermelo o sea para asunto del examen y aquí pues las cosas se ven un poco más generales ok miren aquí se ve un poquito mejor miren a diferencia de los tractos de la decusación de los tractos motores y sensitivos posteriores miren cómo se decusan estos tractos no se decusan arriba se decusan es un segmento medular por arriba de donde se trajo la información no es mejor ejemplo pero para que para que entiendan por qué aquí en Brown Secua está esta afectación entre comillas simétrica si nosotros estamos dañando un lado y por qué la afectación sensitiva contralateral no comienza en el mismo segmento del daño sino un segmento medular por debajo de Brown Secua que yo les recomiendo eso ahorita cuando usted revise busque los diferentes tipos de tractos vea dónde que ocurre en cada una de las de las decusaciones que tiene un vamos a ver si aquí lo mismo que hablamos la información llega por aquí se decusan por la parte anterior de la medula hacia el otro lado pero esto ocurre abajo no como los otros que ocurren arriba en medula y pirámides eso eso es lo que nos ayuda a nosotros explicar esto bien importante Brown Secua regularmente Brown Secua lo ponen así como los casos que le mencioné un caso de emergencia como caso de emergencia y lo que usualmente le preguntan es eso por ejemplo que a cuáles niveles tú vas a encontrar los diferentes tipos de déficit y lo que tú tienes que saber es lo que mencioné que al nivel del daño es lower motor neuron por debajo del daño si literalmente es upper motor neuron y contralateral a un segmento modular inferior contralateral pérdida de la información que traen los espinotalámicos anteriores laterales y es por el efecto de acusación anterior tríaderich ataxia cuando vimos en bioclímica entre nucleotide expansion anticipación auto saben que como siempre anticipación miren importante que sepan qué es lo que cambia o sea qué es lo que está mutado y su función general iron binding protein en la mitocondria por si acaso mitocondria generalmente preguntan eso qué es lo que tienen que saber es así aquí lo mismo de siempre cuáles son las consideraciones cardinales cuáles son los tractos asociados y como siempre causa de muerte luego de eso es buscar su constelación de manera general que yo les diría miren cada vez que ustedes tengan a una persona de cualquier sexo que comience a presentar alteraciones que comience su vida normal y de manera súbita repentina sin como siempre ningún tipo de pródromo o sea que no di que te ha tenido ninguna enfermedad meningitis ninguna enfermedad viral nada recientemente es una enfermedad que se da como si lentamente progresiva ustedes comienzan a ver alteraciones osteomusculares sobre todo vertebrales comienza a ver alteraciones en el sistema en el sistema nuevamente musculoesquelético también periférico y secundariamente a eso aparezca diabetes a eso usted le suma la aparición de síntomas que sugieren daño al sistema nervioso central esos síntomas van a ser pues como ya ustedes sabrán disminución de la función de la columna posterior como hemos hablado hasta ahora pérdida de sentido de vibración propriocepción y que aparte de eso hay alteración de los tractos corticoespinales laterales los tractos corticoespinales laterales van a ocasionar segmentos de parálisis imagínense que pierde que este lado de aquí está paralítico que tiene altera nuevamente un paciente que tiene este brazo parálisis parálisis como siempre tipoespástica en estos casos que tiene malformaciones de columna que aparecen malformaciones en los pies joven que debuta con diabetes pierde sensibilidad de la columna posterior y es muy característico también que aparezca una que se dañan los tratos espinotalámicos espinocerevelosos perdón y secundariamente se desarrolle ataxia la triada que personalmente a mí me ayudó mucho es joven con diabetes ataxia hay ataxia ustedes ponen también degeneración de columna posterior y malformaciones musculoesqueléticas adquiridas que no estaban sino que se desarrollaron en un corto periodo de tiempo piensa en frederich ataxia regularmente regularmente son pacientes hembras pero no creo que no me parece que haya predilección por sexo pero la mayoría que vi eran hembras jordano disculpa que es que se me corta joven ataxia y que más del otro una una persona joven estamos hablando adolescencia incluso antes que comiencen con diabetes ustedes saben que bueno les voy a decir algo de esto ahora ataxia déficit de columna posterior malformaciones musculoesqueléticas cada vez que ustedes vengan esa triada piensan en frederich ataxia recuerden algo ¿cómo es que nosotros identificamos diabetes en un niño? los síntomas el niño va a estar hipoactivo uy ¿quién dijo? un paciente diabético con un niño mucha hambre poliuria va a tener polifagia polifagia rueden durísimo claro que no oh no mentira los niños debutan con un cuadro con un cuadro de cetacidosis ok eso puede pasar pero antes incluso antes de llegar a la cetacidosis ya hay cosas con bueno afecciones en la piel ¿cómo que se llama? negrans negrans ¿que la va a conocer? del necrolítico un muchacho flaco no sé como el necrolítico inmigratorio ¿es que tú dices? no acá entonces negrans no necesariamente o sea eso es es un finding sugestivo pero eso no hay diagnóstico y no el que tenga o sea no el que tenga acá en todos sí es que tiene diabetes cada vez que ustedes vean un muchachito con fatiga que esté perdiendo peso y que beba mucha agua que no se le quita la sed independientemente de estar orinando mucho o no piense en diabetes sobre todo si recientemente ha tenido alguna enfermedad viral hay otra circunstancia clásica que intoxicación por alimento o sea algo que cause estrés y empeora de manera súbita ahí es donde aparece el decay da de veriquito vacidosis pero antes de eso cada vez que usted ve un niño con este cuadro general imagínese como un niño con anemia que tiene sed y está perdiendo peso comiendo normal cada vez que ustedes vean eso piensen en diabetes en los niños es bien bien inespecífico entonces ¿por qué le hago esto? le menciono esto porque aquí yo dije diabetes pero no hay diabetes es esto lo que principalmente le va del giveaway nuevamente es un niño que se está desarrollando inicialmente de manera aparentemente normal malformaciones pies columna y déficit ataxia y déficit de columna posterior Frederick ataxia sencillo como eso ah mira esto yo se lo había mencionado anteriormente los déficits de los perigoides habíamos hablado que se dividían en mediales y laterales esto ya ustedes saben que tienen que aprender solo a sí mismos nada que decirle de aquí si tenemos algo que hablar miren la la parálisis facial se divide en dos grandes grupos dependiendo de cuáles de cuáles segmentos estén afectados como ustedes ven acá la parálisis facial se dividen como mencioné en dos grandes grupos en central y periférica que tienen que saber como ustedes ven acá el núcleo facial se divide en dos divisiones uno superior uno inferior que sucede tanto miren el núcleo superior el núcleo superior recibe información motora de ambos lados de ambos hemisferios la división inferior solamente recibe información del lado contralateral entonces esto es compartido y esto es solamente contralateral compartido contralateral porque eso es importante miren luego de que se forma el núcleo del facial como ustedes pueden ver acá la porción superior literalmente se encarga de la inervación de la mitad de la cara hacia arriba y la inferior pues la mitad de la cara hacia abajo porque esto es importante dependiendo de donde esté el daño en sus trayectos el nervio facial puede dar dos tipos de presentaciones por ejemplo cuando nosotros tenemos daño periférico vamos a tener afectación de ese lado de la cara completa ahora cuando nosotros tenemos daño central como la división superior es compartida en los dos hemisferios y este lado solamente da fibras directamente y únicamente para la división inferior que se encarga de la inervación de la mitad de abajo de la cara cuando hay lesiones centrales solamente vamos a ver déficit en la mitad de la cara hacia abajo repito afectaciones en las en las vías de el nervio facial periférica me afectan la mitad de la cara de ese lado completo ahora si yo tengo una lesión central contralateral de las vías del nervio facial la única presentación que voy a tener es un déficit en la mitad de la cara contralateral lo mismo acá si yo tengo un daño aquí lo que yo voy a desarrollar es un daño solamente en la parte inferior contralateral de la cara de la misma forma si yo tengo un déficit central perdón periférico de ese mismo lado se va a desarrollar déficit de los dos lados de la cara piénselo como que al revés porque uno piensa que si es central la cara entera y si es periférico solamente a la mitad de abajo y al revés en poca palabra tienen que saberse las vías completas aquí no creo pero si saberse el patrón ya ustedes saben que si posteriormente ustedes le enseñan o le hablan de alguna persona que está teniendo parálisis del nervio facial parálisis del nervio facial que solamente está afectando vamos a dividir la cara en cuadran antes como dividir la cara en cuadrantes si te dice que solamente tiene afectación aquí de este cuadrante ya ustedes saben que tienen que buscar su lesión central contralateral si le dicen que es aquí su lesión central contralateral si le dicen que perdió movilidad de la mitad de la cara entonces tienen que pensar en lesión y lateral periférica sencillo como eso nuevamente como dije es al revés central un pedazo a la cara periférica el lado completo afectado por si acaso realmente es el provecho que tiene esto acá nosotros vamos a ver un reguero de patologías que pueden ocasionar Bell Palsy que si le puedo decir miren la mayoría de las veces no hay una causa aparente de Bell Palsy la causa más frecuente es inflamación del nervio por infecciones por herpes por eso regularmente cuando aparece Bell Palsy y no se sabe la causa y no no hay hallazgos de absolutamente nada lo que sencillamente se da es esteroides y aciclovir de hecho en la gran mayoría de las veces lo único que se da es esteroides y con el tiempo se va solita se va solita el Bell Palsy por si acaso cada vez que ustedes vean a alguien que aparezca con un Bell Palsy y le digan que la persona es un un ranger lo lazo es un ranger que trabaja en bosques o trabaja en zonas del norte de Estados Unidos o ustedes saben que apareció con el rush como que se llama el bular o target bular el piensen en su line sencillamente eso y el tratamiento cual es doxiciclina fue durísimo no seftriasona dijimos que el tratamiento general del aim doxiciclina y si no se puede dar tú puedes dar ampicilina como segunda línea ahora sea afectación del sistema nervioso central o afectación cardíaca seftriasona y por qué él es así dime por qué él es así dios mío está increíble estamos hablando de el por si cuál es tratamiento porque así es que le van a salir la pregunta a ustedes es así y te de que doxi ah mira no que está embarazada ampi mala y así mismo listo protégeno claro es así muchas cosas sobre todo cuando se dediquen de lleno a las preguntas ustedes van a ver que cuando uno llega avisado aunque la ponga mala no es lo mismo porque ya tú no tienes que estar descifrando qué es lo que está pasando ya tú tienes una idea yo vi una pregunta ahorita de pero sin múltiples que me quedé yo dije dios mío yo vengo y pongo mi vaina de que pérdida de y en organización que axónica y dije que no porque eso es en estado crónico en estado agudo es otra vaina hasta va a mandar para el grupo yo no sabía eso yo lo busqué en el libro en el libro realmente no como que no te especifica realmente hay muchas sobre todo con la trata de presentaciones hay muchas cosas que no están aquí y que ustedes la van a ver ni siquiera en ambos sino en uber porque uber uber tiene un el el fundamento que ellos utilizan para la mayoría para el reporte de las preguntas ellos no tienen una biblioteca como ambos sino que ellos lo que hacen es que al final de la pregunta te ponen como de dónde sacaron la información y la gran mayoría de veces son papers artículos ay mi madre mira no me digan ahorita ahorita yo hice un un par de preguntas y me salieron como siete de public health y yo me quedaba como what the fuck si ustedes quieren miren yo les doy permiso para que hagan algo public health si ustedes quieren sáquenlo o sea sáquenlo ay si porque mira me estoy quemando y si porque esta mente está incómoda no y el detalle es que miren public health eso es bueno abordarlo en general cerca del examen porque es que sencillamente es un regreso que hay que embotellarse y saber cómo utilizarlas y ya eso es así yo le puedo decir miren ahí sí quizás haya beneficio en excluirlas solamente esas y es nuevamente porque el provecho de eso es meterlo o sea darle duro eso cerca del examen y después hacerlo ok ahí no hay truco ahí no hay presentaciones atípicas eso tú te tienes que saber de la bendita de la bendita fórmula saber cómo aplicarla dependiendo de lo que está pidiendo y más que nada o sea absolutamente más nada más 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 en más más Gracias. Gracias. Eh. 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 Miren. Y aquí lo único que a mí me toca para decirles es esto. ¿Están viendo eso ahí? Eso. Eso que está ahí bien importante. Bien, 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 bien importante. Eh. Vamos a hacer esto. Eh. Vamos a buscar dos imágenes. Aquí está cóclea. Vamos a buscar. Dios mío. Helicotarena. Eh. Vamos a ver. Mirenlo acá. Miren. Algo importante. Está esto. Y. A ver que se llama. El problema. O no. ¿Cómo era el nombre? Perdón. Tengo que buscar unas imágenes de eso. Porque eso ya no lo encontré. Eh. Yo, ay. Eso ya no lo encontré por ningún mundo. Bueno, Conduction Task. Tengo que buscar... Mira, aquí. ok vamos a ver esto esto sigue bien 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 importante pasado bien desapercibido miren algunas preguntas que le van a salir de auditivo donde le van a enseñar esto me lo van a enseñar estudios de frecuencia y cuando le enseñan esto usualmente le ponen como como sería el plano como sería lo normal y el del paciente que es importante que sepa acá miren las frecuencias en el estudio van de menor a mayor vamos a suponer que aquí a suponer que esto es por ejemplo miren acá vamos a utilizar este mismo de este paciente si ustedes ven aquí hay una pequeña simetría entre lo que escucha el paciente en bajas frecuencias y lo que escucha el paciente en altas frecuencias lo que estamos viendo aquí es que él escucha mejor en altas frecuencias y escucha menor pobremente en bajas frecuencias que significa eso que hay daño en el icotrema porque lo que está principalmente afectado es las frecuencias bajas si fuera lo contrario si el esquema que estuviera representado fuera esto lo normal y aquí estuviera más bajo o en decline ahí en donde nosotros decimos que el daño está en la base de la cóclea es bien importante que se aprendan estos dos patrones o que salen estudios como esta cosa esto no está en el libro no lo van a ver pero que en igual hay como dos preguntas de eso por lo menos cuando yo estudié de tres preguntas y salen salen cosas así y eso suele pasar desapercibido sobre todo porque aquí no hay nada absolutamente nada de eso luego luego todas las otras que todas las otras cosas que ustedes van a ver ahí son chucherías agua no yo podría mencionarles algo a miren hay en una condición que se llama que no está aquí en el libro tampoco que se llama eustachian to this function en el está bien como usted también la trompa de gusta que es una estructura que conecta el oído medio interno con farín miren el estado y el estado miren lo que en el está bien todo disfunción regularmente lo que ustedes van a encontrar es que este tubo pasa muy frecuente en niños por eso porque es más más horizontal pero en adultos puede pasar y regularmente sucede cuando él él tú quedas el el eustachian to se llena de moco y no puede ser drenado de manera adecuada soy bien importante existe fibrosis pasa como existe fibrosis que también pasas ahí no eso sinceramente ahí no lo he visto mucho tendría sentido pero el asunto del moco no lo he visto donde si lo he visto asociado es con síndrome de cartagenaire porque ese es eustachian to tiene muchos hilos que barren el moco para afuera es posible en sí tipo de bros y la evita ahí en esa cartagena miren que tienen que saber como le dije cada vez que ustedes ven a alguien que tenga una patología viral y posteriormente a eso desarrolle síntomas síntomas los siguientes síntomas que sienta que del lado donde está la disfunción de la trompa de el tubo de eustachian sienta como que escucha menos eso le llaman mofo mofler mofler sounds que que sienten como que los sonidos de ese lado como que como que escucha menos que del otro lado puede haber yo creo que eso o no se me corrige eso es como un poco se suele pasar cuando la persona está pasando por un proceso infeccioso por ejemplo una neumonía o una gripe la gente lo que sea que te llene todo el moco porque literalmente lo que sea que te llene de moco por eso que ustedes ven a alguien que tenga de que cualquier vaina respiratoria y que después o en el proceso tenga dolor en el oído o sienta que oye menos de ese lado a veces refieren que escuchan de ese lado del oído como un sonido como un pop o cosquillas cada vez que ustedes vean eso a eustachian tube dysfunction como el problema es el clogging de moco el tratamiento es eh es algo que regularmente se va solito pero el tratamiento mucolítico sobre todo y si tiene fiebre o algo así dolor en es 6 pero regularmente se va solo eso también se puede dar en sinusitis en lo que sea que mira si hay moco si lo que sea que te llene eso de moco que te irrite te inflame o te llene o te lo llene de moco cualquier patología de respiratoria sobre todo si es alta te lo puede dar nuevamente lo importante el manejo que no hay que hacer nada que para que controlar lo que te debase para hacer una patología ver al que pase posteriormente a eso como le dije si acaso dan el 6 para el dolor la molestia y descongestionante mano eh miren lo que tienen que saber de aquí esto lo sabe todo el mundo miren cada vez seguimos acá imagínense que es una persona que viene por un cheque del trabajo nunca otro imagínense que una persona que viene dice que por vaina del trabajo mira usa también esta excelente imagínense que un señor que viene dice que por asunto de de chequeo rutinario del trabajo y que le dicen que trabaja con maquinaria pesada con máquina bullosa y le dicen que este azul era su baseline hace no sé dos años y que en el trabajo donde está le dan cosa de protección pero que no le gusta eso que le molesta que le pela la oreja yo no sé y cuando le hacen el test de audición sale esto cuáles son las 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 frecuencias que más están afectadas las altas más está la historia de que él eh ha estado en constante por su trabajo expuesto a eh sonidos de alta frecuencia cada vez que ustedes vean eso 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 habla como mencionamos de de pérdida de mús de de músculo de ¿cómo se llama esto? de células ciliares en el órgano de corte eso es bien importante bien importante ¿se recuerdan de las células ciliadas? de los estereocilios no eso fue una química si cuando hablamos de microtubules esa cosa miren la que son las células que están en el órgano de corte y que permiten trans la transducción transducción es tomar información vibratoria a despolarizaciones que el el idioma del tejido nervioso central previa acusia previa acusia es lo que le pasa a los viejitos que es lo que tienen que saber que es un proceso natural porosificación de los ósicos en previa acusia en previa acusia algo importante miren previa acusia miren previa acusia versus lo que le mencionaba previa acusia versus osificación de los ósicos osificación de los ósicos es llamado otosclerosis 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 es un verso importante de previa acusia sí vamos a hablar de eso ahora miren en otosclerosis como dicen el nombre otosclerosis oído esclerosis lo que hay es que los tres ósicos o los huececillos del oído comiense endurecen se fibrosa eso es importante diferenciarlo de previa acusia en previa acusia regularmente lo que nosotros tenemos es una destrucción de los estereocilios por ende como vemos acá nosotros tenemos una tendríamos una relativa preservación de los sonidos de baja frecuencia y un problema para detectarlos de alta frecuencia nuevamente por afectación de los 80 cells del órgano de corte que se encuentran en la cóclea en otosclerosis nosotros vamos a encontrar un déficit global todo va para abajo porque es que sencillamente la información auditiva no está pasando del tímpano a la cóclea al oído interno porque luego ese sillón están duros esto que está aquí de la previa acusia es importante todo el mundo tiene un abuelo que es sordo pero cuando uno está secreteando lo oyen todo y uno al final no sabe si es verdad que es tan sordo o no tan sordo miren en presvia acusia lo que nosotros tenemos pérdida es de los sonidos de alta frecuencia cuando usted habla bajito el los sonidos que usted emite son de baja frecuencia por eso ellos los escuchan mejor no es que se hacen solos es que es así eso es su estudio de presvia acusia bien cuando tú hablas bajito se pone como más gruesa más densa la voz por eso porque salen de baja frecuencia y los viejitos oye mejor ese tipo de sonido oye mira que buena información hay que hablar como una hay que hablar bajito pero como una niña y yando no se puede hablar grueso en cambio en otosclerosis lo que lo que pasa es otra cosa las personas que tienen otosclerosis el fenómeno que se ve diferente y es que escuchan mejor cuando hay bulla imagínense una persona que edique sorda los que no llena que tú tienes que vociar para que te oiga pero si ustedes están en una fiesta con un músico se te hace fácil comunicarte con ellos la razón de esto es que cuando tú estás en la fiesta lo normal verdad es que uno se le pega la oreja del otro y le vocea es durísimo ahora como ya él no escucha por la otosclerosis el sonido de la fiesta no hace mucho efecto pero como tú le estás voceando en el oído te escucha mejor a ti te escucha relativamente bien eso se ve en otosclerosis que cuando hay un sonido fuerte de base regularmente entre comillas mejora la audición pero no es eso es que te están hablando al oído y voceándote en el oído miren Rene Webber Rene Webber o ustedes o le van a dar estos hallazgos o le van a pedir que predigan le van a hablar de una patología que le van a decir que lo que pasa con esa patología o usted tiene que saber que lo que pasa y posteriormente usted tiene que poder predecir o interpretar Rene Webber miren como siempre vamos a comenzar con lo normal esto es test de audición para usted saber si el problema está vamos a utilizar esto los problemas auditivos se dividen en dos grandes grupos se dividen en problemas auditivos de conducción cuando el problema está aquí en la conducción del sonido o cuando hay problemas en el oído interno o en los en el nervio vestíbulo cocrear en transmitir la información que llega aquí hacia los centros de audición conducción y esto le llama es lo menos sensorial conducción sensorial entonces Rene Webber lo que nos permiten a nosotros es hacer un asesmen de estos dos sistemas lo normal es que si ustedes agarran un turning fork y se lo ponen en el medio del cargo se supone que como está en el medio y las vibraciones se dirigen de manera simétrica que usted oiga el fork en los dos lados de manera igual si usted oye más de este lado que de este poniéndole este asunto justamente en el medio eso se llama lateralización y significa que usted tiene algún trastorno del otro lado o de ese lado va a depender de los otros hallazgos que encontremos en Rene pero es anormal lateralización es anormal siempre entonces miren Webber pone en la frente Rene es también con un fork pero hacemos dos cosas los forks como ustedes ven tienen una parte superior y una parte inferior donde convergen lo que se hace en Rene es que usted agarre el fork le da una tingola como dicen y le pone las dos piezas de arriba a vibrar esas dos piezas como son de metal y cuando vibran chocan y hacen un sonido si usted la pone en el oído se supone que usted debe escuchar eso sin ningún problema si no hay ningún problema en el canal auditivo o en el típano o en los huesecillos si no hay problema ni aquí en todo en todo este trayecto si todo está bien usted debería escuchar que sucede luego de que usted deja de escuchar el fork en el oído lo que usted hace es que la parte inferior del fork lo pone en la apófisis mastoide y lo normal es que usted no escuche nada eso es lo normal si usted dejó de escuchar aquí y luego se lo puso en la apófisis mastoide ahí mismo lo normal es que no se escuche acá a eso que se refiere que la conducción aérea es mayor que la ósea que el bone air bone entonces miren acá imagínense que ustedes ponen el fork en el medio de la cabeza y usted le dice el paciente que escucha mejor en el lado derecho dice ah mira hay lateralización hay un problema cual problema no sabemos cuando usted viene a hacer riné que usted hace lo mismo viene pone a sonar los forks a vibrar lo pone en la oreja cuando usted deja de escucharlo en la oreja lo pone en la apófisis mastoide si usted sigue escuchando ahí el fork significa que el problema está aquí en la conducción porque lo normal es que cuando se deja de escuchar acá y luego usted se lo pone en la apófisis mastoide usted no debería escuchar nada porque se supone que aquí el sonido pasa más fácil que a través de huesos que ofrece más resistencia entonces si usted deja de escuchar acá y se sigue escuchando a través de los huesos es porque hay un problema de conducción irregularmente donde se supone que usted escuchó mejor con weber es donde está el problema de conducción por otro lado si usted pone el fork en el medio de la cabeza como hemos hablado y usted ve que se escucha mejor en el lado izquierdo pero cuando usted hace riné se da cuenta que el test de rin fue normal o sea hubo lateralización pero rin fue normal o sea que cuando usted dejó de escuchar por el oído y lo puso en el hueso no se escuchó nada eso es normal entonces cuando se lateraliza significa que el lado donde usted está escuchando menos significa que hay un problema o aquí en la cóclea con el órgano de corti o en las vías ipsilaterales nerviosas de la audición hay un problema nervioso entonces estos patrones tienen que sabérselo así de memoria porque le van a decir mira que hicieron weber y que se lateralizó de un lado y que de ese mismo lado el bond conductivo y fue mayor que el de que el de la oreja o viceversa y usted tiene que saber qué significa que va a que yo le recomiendo que lo esquematice que lo ponga que ponga los escenarios de que ah bueno qué significa si yo agarro una persona y me dice que yo le hago weber le pongo el fork en el medio de la cabeza y no lateraliza y qué significa si yo le hago riné de este lado y me dice que escucha más por el oído que por el hueso y si de este lado escucha más por el hueso que por el oído y que hagan y cambien todos que vayan cambiando ah bueno en este lateraliza en este no lateraliza en este de este mismo lado hay más hueso que que conducción o viceversa y lo haga con la tablita al lado porque son cosas que esto confunde bastante confunde bastante pero es necesario porque la información que le van a dar para que tenga su diferencial me lo hago eehh a la media qué es lo que yo voy a hacer eehh eehh lo que iba a hacer que raro vamos a coger cuál es teatoma y vamos a coger miamión y acá dios mío no me haga eso vamos con un error normal esto y lo otro que vamos a coger es un típico media otros otros como la vez bien por favor de una de chiquita vamos a buscar también el signo de schwarze como la que se creía es su acceso igual cesá aunque el signo de schwarze otra cosa es importante aquí otros crónicos el cual es teatoma ya ya me acuerdo malignan Externa. Ok, bien. Ahí estamos. Miren, verso importante cuando se trata de hallazgos visuales en Timpon y Orea. Miren, lo más normal es. Y cuando usted, bueno, esto ya ustedes saben, eso es célula muerta, un chín de, ¿cómo se llama?, de cerumen, eso es normal. Lo más normal es que cuando uno visualice el canal auditivo externo, que no haya molestia, que no haya dolor. Una de las cosas que uno tiene que visualizar, aparte del conducto, es el tímpano. El tímpano debe verse sin retracciones, sin hoyuelos, y tiene que tener una superficie nacarada, perlada. Miren, aquí se ve, voy a tener que coger esta imagen porque aquí no se ve tan bien. No hay retracciones, se ve uniforme, nacarado, solo normal. Ahora, vamos primero a ver esto, colestiatoma. Esto de hecho está en más de no me gusta. Esto se ve mejor. Miren, colestiatoma es una recolección de, de debris celular, células muertas. Eso es bien importante, porque se puede comportar, aparte de que puede afectar la, la patensidad del, 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 del tímpano, también puede comportarse como una especie de masa y causar conducta y firmas. O sea, puede ocasionar que cuando nosotros hagamos nuestro, eh, Rine Weaver, alteraciones, puede ocasionar que se oiga menos. Que pase esto que está aquí, que cuando usted lo, cuando usted ponga su fork en la oreja, como que hay un colestiatoma que no está dejando que pase, de manera adecuada el sonido, que se oiga menos de la manera conductiva que por el bone conduction. Eso es lo primero. Como le mencioné, son literalmente un clon de células muertas. Que es importante que sepan, como le dije, que puede afectar tímpano. Y puede también afectar a los ósicos. Ósicos. Por ende, eso hay que quitarlo. Eh, miren esto. Cuando ustedes ven el tímpano, que se encuentra inflamado, parece un cervix, eh, aquí, de hecho. Que se encuentra inflamado, o que hay algo que lo está presionando. Miren, aquí se ve que hay algo blanco, eso es pus, es una otitis media. Si ustedes ven que lo que está inflamado es el canal, y hay pus aquí, otitis externa. Miren, en otosclerosis aparece algo llamado schwarzesine. Schwarzesine es que una porción, una parte de la membrana del irdrum, sale con esto. A veces es roja, a veces como azulita, como una pelotica roja o una pelotica azulita. Se llama schwarzesine, y es bien indicativo de otosclerosis. Por último, cada vez que ustedes, miren, miren esto acá. Lo normal es que si usted tiene otitis externa, usted vea pus e inflamación. Lo que no es normal que usted ve es esta, con estas costras blancas. Estas costras blancas son fibrina y tejido granular. ¿En qué patología fue que vimos esto? ¿Qué dijimos? ¿Qué pasaba eso? ¿Tú puedes repetir la pregunta? Fibrina y tejido granular. ¿En qué patología nosotros obtenemos tejido granular en el conducto auditivo externo? La vimos, mencionamos. Bueno, tejido granular. Bueno. Nada tuvo el culo, se que se haya pegado. No. Otitis maligna externa. ¿Cuál era la gente causal de eso? Oh, ¿es el hongo negro? No, el que tú dices es el hongo nigricante. ¿Y cuándo fue un otro mismo de eso? Oye, Yolano, eso fue nuestro grupo, Yolano. ¿Quieres aportar? ¿Quieres aportar? ¿Cuándo fue el otro mismo de eso? En el micro fue que vimos, Otitis, en San Ramón, con neumonía. Sí, en este poco con neumonía. Ajá. O Segumona. Segumona. Ajá. Segumona, esto es Otitis. Los buceadores. Ajá, del nadador. Ajá. No, coño. Vamos a comenzar a mandar gente. Oigan. Otitis media, ¿qué? Maliforme. Otitis maligna externa. Ah, diabético. Ah, por fin, luz. Miren. Otitis maligna externa. Otitis maligna externa le da a personas que están inmunocomprometidas, regularmente diabéticos. Y la diferencia, y es una emergencia. A esto hay que darles tratamiento. Eso es ciprofloxacina intravenoso que hay que darles. Esto es una emergencia intravenoso. Y es por pseudomona. Ahora, no me la confunden con otitis externa, con el swimmers ear, con otitis externa, por nadar a los swimmers. Aquí lo que se da es gotas ópticas de ciprofloxacina. Son gotas que se dan aquí. No es lo mismo. De esta se muere cualquiera. El otro es una porquerita. Es el mismo box, pero escenarios diferentes. El hallazgo que ustedes van a encontrar es esto, tejido granular. Cada vez que ustedes ven un oído con tejido granular, y es un paciente con inmunosupresión o diabético, es una emergencia. De una vez, IV, ciprofloxacina. Ay, Jehová. Pero sí, eso está por ahí. Sí, yo me acuerdo, yo me acordé ahora. Yo me acuerdo que tú me acuerdo que tú hablaste como de lo diabético y eso. Eso es bien importante, eso es bien importante, bien importante. Por eso, porque no es oral, el tratamiento es IV y es una emergencia. Cada vez que ustedes habían tejido granular en oído, en una otitis, es una emergencia, emergencia. Ah, está bien. Mañana continuamos con oído. De hecho, mañana, ahí se acabó oído, comenzamos con oído. Estos hallazgos son bien importantes y no están en el libro. O sea, tienen que ponerle mucha atención. Mañana hay clase. Mañana, pero tú estás loca. Yo necesito respirar. Pero tú piste que dijiste mañana. Mañana, pero lo mañana de nosotros como en el colegio, tú sabes. Yo pensaba que mañana era como miércoles. No, porque como yo llegué tarde, yo dije a lo que.